Hola, aquí su amiga Lala, ya con el espíritu navideño, estamos en una posada aquí en Instale y ahorita me encuentro con... Freddy Loza, saludos a todos que andan viendo este programa. Cuando llegamos, tú ya estabas cantando, cuéntanos un poquito, ¿tienes un grupo o qué es? Bueno, sí, gracias a Joel por esta invitación, mi nombre es Freddy Loza y soy un solista y cantamos aquí en Los Ángeles y todos los alrededores. También vamos fuera de estado, ahorita estamos promocionando un disco que se llama Y que quede claro, que es seis temas con requinto, así cerreño, y ahí para que los tengan apoyando en todas las redes sociales, en iTunes, en YouTube también. Y entonces, ¿tocas un poquito de todo? Sí, bueno, yo soy compositor y cantante, o sea, canto con banda, norteño banda, pero ahorita este proyecto es con requinto, al igual viene un disco del año que viene que se llama Mi DNA, que es con norteño banda. ¡Qué padre! ¿Y qué te trae aquí ahora, aparte de Joel y la posada? ¿Tú has venido en otros años? Porque me han dicho que tienen como más de 10 años aquí haciendo una posada, ¿no? No, bueno, esta es la primera ocasión que me toca venir y con mucho gusto, muy agradecido por esta invitación y siempre es bonito, ¿no?, dar a la comunidad, a los niños, vamos a regular juguetes por ahí, que traímos unos juguetes para todos los niños de Los Ángeles, y espero contar con los años que vengan también, regresar pronto, ¿cómo no? A ver, pues eres compositor, ¿nos puedes cantar un pedacito de algo nuevo tuyo? ¿Cómo no? Ahí les da un pedacito de Y que quede claro. Y que quede claro que aquí en mi pecho llevo un golpe por lo que has hecho. No me di cuenta que en todo el tiempo fui solamente tu pasatiempo y a ti renuncio. No quiero verte en unos días, te borro para siempre, con botellas, con mujeres, al fin y al cabo eso y más tú te mereces. Y que quede claro, tu engaño no me aguita, me sorprende. ¡Wow! Me encantó, padrísimo. Y la gente donde te sigue en las redes sociales para que también escuchen más de tu música. Me pueden seguir ahí en Instagram como fredilosamusic, en Twitter fredilosamusic en YouTube y Facebook. Y Snapchat de una vez también fredilosa1111. Muchas gracias Freddy por estar aquí en LALAS VIP, muchas gracias a Joel por la invitación y continuamos aquí en la posada de aquí en East L.A., ¿no? Aquí en East L.A. Nos vamos a tomar un ponche porque sí me tengo un poquito frío. ¿Sí? Sí. Sale pues, muchas gracias. Gracias. Y continuamos aquí en la posada de East L.A. de Joel y aquí tengo a Tijeras. Muchas gracias y gracias que vinieron y que se diviertan en la posada, está súper patrísima. Está bien nice. ¿Es tu primer año que vienes? Ya van como tres años. Desde que vine a San Francisco fue mi primera posada aquí y hasta, gracias a Dios, no ha faltado. A ver, y para la gente que no sabe por qué Tijeras. Ah, es que soy estilista. Síganme en mis redes sociales bajo Tijeras7 y van a saber por qué me dicen Tijeras. Y es lo que quería presumir a toda la gente, tu pelo bien bonito, que se mira, eso es ahorita como un estilo que se está haciendo. Así es, y es facilísimo de hacer, nomás te haces dos trenzas francesas en tu cabello y luego trenzas las extensiones y hazlas sueltas y la quédate. Y no te maltratas el cabello con la pinza ni nada de eso. Súper fácil de hacer y se mira, un look diferente. Bueno, qué padre, bueno, hay que seguir divirtiéndonos aquí en la posada. Muchas gracias por unas pocas palabras aquí en Lala's VIP y a ver un día a ver qué me haces a mi pelo, ¿sí? Claro que sí, tienes que ir, desde que estás yendo, ay, sí voy a ir, pero ya un día de esto la vamos a grabar ahí. Ahí está, ahí estamos. Bueno, mi raza, aquí quédense que seguimos aquí en la posada de Joel en East Alley. Hola, y continuamos aquí en la posada de East Alley y estoy con los organizadores de esta posada, ¿verdad? Sí, estamos aquí en la posada. ¿Cómo se llama? Remedios Ríos. Joel Martínez. Mi mamá es la que empezó con este rollo de la posada. ¿Hace cuántos años? Once años llevamos haciendo esto. Once años. Qué bonito, ¿y qué fue lo que le nació? ¿Por qué empezar aquí a hacer una posada? Me nació por hacer una posada porque estaban mis hijos y para que no perdieran la tradición que yo tenía de México y que mis hijos también no perdían la tradición que traemos desde hace mucho tiempo. Por eso hice la posada de aquí, de la comunidad. Qué bonito. ¿Y aquí toda la gente está invitada o cómo le hace? Toda la gente está invitada aquí. Toda la gente es bienvenida a mi casa. Para mí es una fiesta grande que hago porque me da mucho gusto que toda la gente venga a mi casa. Y me imagino que es mucho trabajo, ¿no? Pues, bueno, es trabajo, pero Dios me da fuerzas para eso y más. Dios me da fuerzas y me tiene que dar fuerzas para no perder esa tradición de mis hijos. Y qué bonito ver a tanta gente aquí feliz y disfrutando, ¿no? Sí, me da mucho gusto, aunque estoy cansada, pero me da, se me quita lo cansado. Joel, ¿qué es tu parte favorita de toda la posada? Bueno, mi parte favorita de la posada es lo que está pasando ahorita, ustedes escuchan a fondo, es a los niños les están dando clases de qué es la Navidad, qué es la parte favorita. Damos juguetes, damos comida. No solamente somos nosotros, sino los vecinos nos ayudan, artistas, personas como ustedes que vienen a que la gente sepa de qué es la posada. Pero lo más bonito es eso, que le están enseñando a los niños qué es la Navidad, qué es lo más increíble. Damos juguetes, le damos de cenar a todos los niños, están preparando acá atrás, como ustedes ven, las piñatas, señorita, ¿puede voltear? Ella está preparando las piñatas, entonces estamos aquí felices y gracias porque vinieron y ustedes que van a regalar esos arbolitos que mucha gente, hemos visto que hay gente que el día de Navidad todavía está comprando su arbolito, ya hemos visto eso y ustedes lo han visto. Ahora tienen la oportunidad de 10 familias, gracias al programa de Lala, se van a llevar un arbolito lleno con esferas, con todas las cosas que lleva, hasta con regalos, imagínate. Es una bendición estar aquí. Colo Barrera, JC Cuevas, Freddy, Tijeras, todas las personas que han venido y las personas que están detrás de esto, como Andrea Andrea, las personas que están orando para que todo salga perfecto. Estamos viendo toda la gente y todo está perfecto ahorita. Gracias a Dios. Muchas gracias. Cada año vamos a hacerlo. Muchas gracias y si Dios quiere, vamos a estar hoy y seguimos para otro año si Dios quiere. Otros 10 años más. Otros 10 años. Cuando tengas tus hijos se los traigas. ¿Verdad? Bueno pues, mira está. Aquí estuvimos con los organizadores. Feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad a todos ustedes y continuamos aquí en Lala's VIP. Gracias. Y aquí estoy con un invitado especial y él es? Colo Barrera. A ver, cuéntanos un poquito de tu experiencia, de lo que está pasando aquí ahorita. Oye, pues hace, no sé, yo creo más de 15 años que no había estado en una posada, desde que me vine de México para Estados Unidos. Una experiencia súper padre, ¿no? Porque recuerdas cuando estabas allá cantando que nos dieron posada y quemabas las greñas de las chavitas con la vallada que llevabas. Bueno, era un... Travieso, ¿no? No, no es de que lo quemabas, sino accidentalmente, ¿no? Pero, este, súper bien, ¿no? Digo, hace un buen que no estaba en una posada y es la primera vez que vengo. Ya me habían invitado a varias, pero por alguna razón no alcanzaba a llegar y está genial, ¿no? Es súper familiar todo, una posada es familiar, pero puedes ver a las familias, a los niños esperando, ¿no? Y aprendiendo de lo que les están enseñando. Me encanta porque yo también aquí que crecí en East LA, nunca la verdad he visto algo tan bonito y con este tipo de experiencia, como ahorita nos estaba contando a Joel, que le están dando clases a los niños de qué es la Navidad. Eso no se escucha. Yo nunca he sabido de eso. Pues, cuando terminaron de rezar y cantar, yo dije, ahorita viene el pozol y vamos a romper la piñata, yo eso me acuerdo, ¿no? Entonces, creo que está muy bien, es un extra y creo que en estos días necesitamos gente que haga eso, ¿no? Creo que de repente los papás no están haciendo todo en las casas para inculcarles a los niños este tipo de eventos de la iglesia, entonces creo que está bien, ¿no? Vienen a divertirse, vienen a comer, cenar y aparte aprender algo. Me encanta. ¿Y le vas a pegar a la piñata o qué? No, yo soy el que va a subir al techo para agarrarla con el lazo, espero que no me jalen. Ay, no, qué miedo. Bueno, pues, rezo por ti. Bueno, ya de perdida, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias por estar con nosotros y continuamos aquí festejando y aprendiendo, ¿no? Así es. Bueno, pues, aquí estuvimos y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!